¿Es tu casa San Lorenzo? ¿Lo sentís un poco tu hogar? Sí, obvio, es mi segunda casa, como lo dije siempre. Estoy de los 10 años ahí. La verdad que San Lorenzo me dio todo. Me formó como persona primero, después como jugador. Estuve en la pensión también. La verdad que le doy muchas a San Lorenzo. Ojalá que le pueda dar muchas alegrías. Y nada, a la gente le quiero agradecer por todo el cariño nuestro siempre. Y ellos saben que el cariño es mutuo y yo también lo quiero muchísimo a ellos.